Una consigna operativa generada por el C5 Toluca permitió a elementos de la Secretaría de Seguridad recuperar un vehículo compacto con cromática de taxi posiblemente involucrado en al menos cinco robos a negocio con violencia. La alerta registrada por un arco carretero permitió dar seguimiento en tiempo real al vehículo marca Nissan tipo March con cromática del servicio público sobre la carretera Xtlahuaca-Toluca del poblado de San Pablo Autopan a la altura del mercado de Palmillas. Los elementos de la policía estatal detuvieron al conductor de nombre Gonzalo N de 39 años de edad sobre la vialidad Alfredo del Mazo cerca de la colonia Científicos. Tras la detención se corroboró que la unidad se encuentra presuntamente involucrada en robos con violencia a tiendas de conveniencia y farmacias en los municipios de Toluca, Metepec, Santiago Tianguistenco y Tenango del Valle. Edomex decisiones firmes resultados fuertes